Bien, amados hermanos, es un gozo poder volver y llegar a ustedes y poder continuar nuestras clases acerca del libro de Dios, libro por libro, después de esta pausa. Por las razones que todos conocemos, Dios nos da y nos concede la oportunidad de continuar donde habíamos quedado. Ciertamente estos son días donde estamos haciendo todos ajustes y acomodándonos a esta nueva situación, nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer ministerio y vida de iglesia. Pero queríamos volver a retomar estas clases y de esta manera seguir profundizando y adentrándonos a la palabra de Dios. Veamos pues este tiempo que el Señor nos concede estos domingos por las tardes para nosotros seguir estudiando la palabra del Señor que siempre necesitamos, haya pandemia o no la haya. Nosotros estamos por considerar el libro de segunda a Timoteo, o sea que estamos dentro de las epístolas pastorales. El último libro que estudiamos fue primera a Timoteo, cuando nos reuníamos todavía en el salón de nuestra congregación. Y obviamente no va a ser el formato, la manera de compartirlo quizás igual o idéntica. Una de las cosas que espero que ustedes ya hayan podido tener en vuestras manos es la presentación de esta clase del día de hoy, de forma que podamos enviarles de antemano estas cosas y ustedes puedan darle seguimiento. Y trataremos de seguir mejorando la forma de poder presentarles este material a todos ustedes. La idea con estudiar el libro de Dios, libro por libro, es nosotros poder conocer más, conocer mejor la interrelación de todas las escrituras o todos los libros de las escrituras. No importa que tú seas nuevo en la fe, no importa que tú seas de mucho tiempo en la fe, todos podemos aprender cada vez más de los libros de las escrituras. Ya hemos estudiado hace un tiempo atrás el Antiguo Testamento y nos encontramos viendo el Nuevo Testamento. Y es una forma de nosotros aprovechar quizás leer el libro antes de cada clase. O sea que si te vas a preparar para la semana siguiente puedes empezar a leer el libro de Tito y poder así venir mejor preparado cada vez a las clases y aún dar seguimiento con tu Biblia en mano o tu aparato electrónico para poder seguir las escrituras, leer y ver los señalamientos que vamos haciendo aquí y allá. Ya, pero la idea es nosotros poder aprender a conocer cada vez más las escrituras y la manera en que los libros de las escrituras están interrelacionados. Nosotros tenemos una sola mente detrás de cada libro de la Biblia. No tenemos una forma de pensar distinta en el Antiguo y el Nuevo Testamento o entre dos libros del mismo Nuevo Testamento o entre un libro del Antiguo y uno del Nuevo. No, es el mismo Espíritu Santo que inspiró cada uno de los libros. Lo que vemos es cómo Dios nos va dando diferentes color o va construyendo, edificando en cuanto a la revelación que Dios hace de sí mismo y del plan de salvación para que su pueblo le conozca y conozca la grandiosa salvación, el glorioso evangelio de salvación que nosotros tenemos en nuestras manos. En ese sentido, hoy, como les decía, vamos a estar estudiando el segundo libro de Timoteo, segunda a Timoteo, pero antes vamos a tener un breve momento de oración. Padre Santo, nosotros te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por los medios que nos has concedido para poder seguir y continuar estudiando tu palabra. Hoy, al estudiar el libro de segunda a Timoteo, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, nos permitas adentrarnos y conocer mejor este libro, pero para la postra conocerte más a ti y para poder vivir mejor y para tu gloria. Gracias por eso, por esta oportunidad que nuevamente nos das de estudiar el libro de Dios, libro por libro. Señor, ilumínanos, Señor, y que uncedenos ser mejores creyentes y amarte más como fruto de todas estas clases. Suple lo que nos hace falta y, a pesar de las circunstancias, danos ese espíritu vereano de personas que escudriñan y que aman el estudiar tu palabra. Te pedimos tu asistencia y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, como les decía, nos encontramos estudiando las epístolas pastorales y estas son primera, segunda a Timoteo y Tito. Y la última vez vimos primera a Timoteo, por lo que hoy estudiaremos segunda a Timoteo. No porque ese haya sido el orden cronológico en que estos libros fueron escritos. Nosotros tenemos a Tito y aún después a Filemón, después de segunda a Timoteo. Y eso no quiere decir que fueron escritos en ese orden. De hecho, segunda a Timoteo fue la última de las epístolas que Pablo escribió desde la cárcel en Roma antes de él ser ejecutado por Nerón. Y precisamente para decir algo con respecto a la fecha y la ocasión de este libro de las escrituras, Nerón fue asesinado en el 68 después de Cristo. Y por lo tanto, Pablo debió haber escrito segunda a Timoteo entre el 66 y el 67 después de Cristo. Él sabía que la muerte era cuestión de tiempo. Cuando él escribió esta carta, era como si Pablo estuviera viendo la eternidad. Él tenía la eternidad a la vista. Él sabía que había algo que se aproximaba, que sería el final de su ministerio, pero no del Evangelio. Y por eso él escribe a Timoteo preparando a su hijo en la fe para lo que venía. Ya él había escrito una primera carta, como habíamos estudiado, donde le ha enseñado a cómo nosotros todos debemos conducirnos en la casa de Dios. Pero esta carta contempla el hecho de que ya él no iba a seguir más allí, al lado de un Timoteo, instruyéndole y le escribe estas exhortaciones finales para que él se preparara para lo que tenía por delante. Dice en 2 Timoteo 4, en versículos 6 al 8, En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De forma que nosotros vemos allí al apóstol Pablo escribiendo, sabiendo que era su última oportunidad para escribir. No son tiempos de comunicación como los de la actualidad. No era una llamada, no era un correo electrónico. Estas cartas tomaban tiempo para ser enviadas, recibidas, leídas y estar actualizados y al tanto de las cosas que estaban ocurriendo. Pero era el medio que Dios les había dado. Y él vio este medio y lo aprovechó, sabiendo que sus días estaban contados en la tierra. Cuando nosotros vemos 2 Timoteo, nos preguntamos, ¿qué cosas motivaron a Pablo a escribirlo? Y hemos hecho una referencia velada al hecho de que él está a punto de morir y por eso quiere escribir. Pero, ¿qué cosas en específico podemos mencionar que motivaron a Pablo para escribir esta carta? Y quiero mencionar, entre otras razones, dos básicas. La primera es una razón práctica, una razón muy personal, y es que Pablo quería que Timoteo estuviera con él. En el capítulo 4, en los versículos 9 y 10, él dice, procura venir a verme pronto. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, dice, yo he enviado a algunos a hacer algunas laboras, otros me han abandonado, quiero que estés conmigo. El apóstol Pablo no era un superhombre. El apóstol Pablo contó con hombres fieles que le ayudaron para llevar a cabo la obra del ministerio. Él fue el más conocido, él fue el más, por así decirlo, usado por el Señor, pero no pudo haber hecho la obra él solo. Él utilizó a muchos otros que le ayudaron a llevar a cabo la obra del ministerio. Y Timoteo cumplía un papel muy especial, no solamente como alguien que era colaborador fiel para hacer el ministerio, sino que personalmente él encontraba en su compañía un gran estímulo para su propia vida personal. En el capítulo 4, versículo 21, insiste nuevamente y le dice, procura venir antes del invierno. O sea, que él está exhortando a Timoteo, él escribe exhortando a Timoteo para que haga lo posible para llegar a tiempo a donde él. Pero no solo quería su compañía, sino que él también quería la asistencia de Juan Marcos. En el capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Algo bueno de ver como los problemas iniciales que hubo en el ministerio entre Pablo y Juan Marcos se habían subsanado y ahora Pablo mismo puede hablar en esos términos con respecto a Juan Marcos. El hecho de que descartemos a alguien para alguna labor en un momento dado no significa que para siempre estarán descartados. Si fuera así, quizás muy pocos estuviéramos sirviendo al Señor de ninguna manera. Pero Cristo es el Señor de segundas y muchas otras oportunidades. Y en este caso Juan Marcos pudo serle de utilidad, de gran utilidad al apóstol Pablo. Pero también añadamos a esto el deseo que Pablo tenía por algunos artículos, artículos personales. Dice en el versículo 13 del capítulo 4, Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Si Pablo podía, encarcelado y con un encarcelamiento que no era favorable como el anterior que él había tenido, donde tenía un arresto domiciliario, si Pablo podía en esas condiciones pedir sus libros y sus pergaminos para leer y estudiar, no importa que estemos en medio de una cuarentena, para nosotros también aprender a aprovechar la palabra de Dios y adentrarnos en ella. De hecho, son condiciones quizás podríamos decir favorables para que podamos dedicarnos un poco más al estudio de la palabra de Dios y a la lectura. Pero esa es una razón personal y práctica que nosotros encontramos de Segunda Timoteo. Pero la razón principal y la segunda que quiero mencionarles a ustedes, la que ocupa realmente más espacio en la carta, es la de incentivar a Timoteo a la fidelidad. La palabra fidelidad creo que es clave a la hora de estudiar la Segunda Epístola a Timoteo. Y especialmente fidelidad en medio de oposición y persecución. Pablo estaba preso y él está preparando a Timoteo para las cosas que estaban por venir también sobre él mismo. Recordemos que la captura de cualquier general en una batalla puede desmoralizar a las tropas. Y ante su pronta partida, Pablo quería animar a Timoteo a seguir adelante con la encomienda que Dios le había dado. Y quería asegurarse además de que Timoteo se reprodujera en otros hombres que también llevaran a cabo la obra del ministerio. El ministerio no se limitaba a Pablo y a Timoteo, sino que aún ellos estuvieran fuera del escenario, Dios seguiría haciendo su obra, pero es una labor de los ministros de Cristo preparar a otros para esa obra del ministerio. De manera que Pablo quería que Timoteo se ocupara de entrenar a otros hombres y no hiciera la labor solo, como Pablo no la hizo solo tampoco. Y dice lo que podríamos considerar un pasaje clave en 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2. Dice en el versículo 1, Pero inmediatamente introduce lo que es la temática del libro. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Observen el aspecto de la fidelidad que el texto menciona. Dice eso encarga a hombres fieles. Lo que tú has oído de mí. Timoteo fue instruido por Pablo y Pablo fue instruido por el Señor. Pablo no se inventó un mensaje. Timoteo tampoco se lo debe inventar y ese mensaje debe ser traspasado a otros que lo preserven también, que es parte del tema de 2 Timoteo, la preservación del contenido del evangelio de parte de los siervos del Señor. Y Timoteo debía tomar en cuenta cómo preparar a otros y debía identificarlos como hombres que fueran fieles. Gente en la que uno le puede entregar ese tesoro, colocarlo en sus manos porque uno sabe que lo van a cuidar. Dice, busca a esos hombres fieles que también a su vez sean capaces de enseñar a otros. ¿Y enseñar cómo? Bueno, enseñar precisamente con fidelidad el contenido del evangelio. No podemos ser fieles si no podemos traspasar fielmente el contenido del evangelio. De manera que debemos ver el rol estelar del evangelio en la vida cristiana. Mira, el punto no es Pablo ni Timoteo, el punto es el evangelio. Pablo se irá, Timoteo se irá, pero el evangelio continuaría a través de los siervos fieles que Dios iría levantando en medio de su pueblo por los siglos de los siglos, por las edades. Pero el tema de la fidelidad, vean, es importante. Timoteo debe observar que sean hombres fieles. Poder identificar a esos hombres fieles es una parte crucial. Pero hermanos, el evangelio es demasiado valioso. Y el punto que Pablo le está diciendo a Timoteo es, vale la pena sufrir y padecer por él mientras lo predicamos, mientras lo proclamamos. Prepárate para padecer, para sufrir por ese evangelio. Hay que traspasarlo, ese evangelio tiene que continuar. Y nosotros vamos a tener que hacer esa labor en medio de momentos y eventos de persecución, de oposición y de dificultad. Debes estar preparado, Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y lo que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a esta situación de qué significa el ministerio y la relevancia del evangelio, lo expresa William Barclay en el libro que he mencionado anteriormente en medio de este curso, Mensaje y Teología del Nuevo Testamento. William Barclay fue quien escribió las introducciones con respecto a las epístolas pastorales. Y él dice, Pablo quiere asegurarse de que las palabras de la Escritura y la enseñanza de los apóstoles sean transmitidas en la iglesia, especialmente a través de maestros y predicadores fieles. En otras palabras, el gran protagonista no es Pablo, el gran protagonista no es Timoteo. El gran protagonista es el Señor y su evangelio. Y en este caso, Pablo insiste en la preservación fiel del contenido del evangelio a través de hombres fieles. Antes de adentrarnos a ver elementos particulares de la epístola, mencionemos un par de rasgos principales que podemos encontrar en la carta. Segunda Timoteo es una carta muy personal. Ya les he hecho cierta referencia en cuanto a eso. Y por eso es una carta que va a revelar mucho del corazón del apóstol Pablo, de su corazón para con el Señor, de su corazón para con el evangelio, de su corazón para con los compañeros en el ministerio, de su corazón para con los creyentes y su corazón para con los perdidos. Cito a Barclay una vez más. Él dice, Incluso leemos en esta carta que Pablo y Juan Marcos han sido restaurados y reconciliados. Esta carta presenta a Pablo como un tierno guerrero, fuerte en el Señor y fuerte en el evangelio, fiel hasta la muerte, pero con un amor tierno por sus amigos y comprometido con su bienestar. Es esa mezcla de elementos que encontramos en esta epístola, donde les voy a mencionar la cantidad de exhortaciones que Pablo hace a Timoteo aquí. Pero, ¿de qué manera lo hace? ¿Y qué tipo de corazón refleja? Ama al Cristo, y eso es evidente en la epístola, y ama el evangelio de Cristo de la salvación. Pero no solamente es una carta personal, sino que en segundo lugar, es una epístola con una fuerte carga exhortativa. Esa carga exhortativa es impresionante en segunda a Timoteo, y por eso quiero que me permitan enumerarles la cantidad de exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo. Ni siquiera tengo la intención de que se lo memoricen, pero quisiera que ustedes sientan algo de esta carga, de todas las cosas que en estos breves cuatro capítulos, Pablo le dice a Timoteo. Uno, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y yo no voy a citar la referencia, pero tiene su versículo a cada lado de estas exhortaciones, desde el capítulo uno hasta el capítulo cuatro. Dos, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Tres, participa conmigo en las aflicciones del evangelio. Cuatro, reten la norma de las palabras sanas. Cinco, guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Seis, fortalécete en la gracia. Siete, encarga a hombres fieles los que has oído de mí. Ocho, sufre penalidades conmigo. Nueve, considera lo que digo. Diez, acuérdate de Jesucristo. Once, recuérdales esto, encargándoles solemnemente que no contiendan sobre palabras. Doce, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Trece, evita las palabrerías vacías y profanas. Catorce, huye de las pasiones juveniles. Quince, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Dieciséis, rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Diecisiete, los hombres serán amadores de sí mismos. A los tales evita. Dieciocho, persiste en las cosas que has aprendido. Diecinueve, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Veinte, sé sobrio en todas las cosas. Veintiuno, sufre penalidades. Veintidós, hace el trabajo de un evangelista. Veintitrés, cumple tu ministerio. Veinticuatro, procura venir a verme pronto. Veinticinco, toma marcos y tráelo contigo. Veintiséis, trae la capa, los libros, los pergaminos. Veintisiete, cuídate de Alejandro. Veintiocho, saluda a Prisca y Aquila. Veintinueve, procura venir antes del invierno. Exhortación tras exhortación tras exhortación. Cuatro capítulos, un libro breve y montones de exhortaciones. Tiene una fuerte carga exhortativa. Y yo puedo imaginarme a Timoteo leyendo esta carta y sentir el cúmulo de esas exhortaciones sobre él. ¿No notamos algo del corazón de Pablo? Pablo, un siervo de Dios que peleó la buena batalla, como él dice, que ha llegado al final de su carrera. Y él le dice, recuerda esto, ten pendiente de esto, no te olvides de esto. Y está allí compartiendo con su hijo Timoteo todas aquellas cosas trascendentales, importantes, cruciales que Timoteo debía tomar en cuenta en su labor ministerial. De manera que es una epístola a la que, al acercarnos, nos vamos a encontrar con exhortaciones. Seamos pastores o no, pero especialmente si somos pastores, vamos a encontrar muchas de esas exhortaciones muy relevantes para nuestras vidas ministeriales. Pero todos nosotros podemos encontrar el peso y la fuerza de muchas de estas exhortaciones. Como, por ejemplo, cuando Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles, o sigue la piedad. Son cosas que son muy relevantes para nuestras vidas personales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo debo huir de esto y yo perseguir aquello otro? Pero pasemos a la esencia, al meollo, al contenido ya del libro en sí, y consideremos la estructura del libro. Y luego de expresar que Pablo daba gracias a Dios por Timoteo y de hacer referencia a la fe sincera de Timoteo, él entra inmediatamente en materia con respecto al tema que le ocupa de la fidelidad en medio de los tiempos que se le avecinaban a Timoteo. Pero yo he tomado a la luz de todas estas exhortaciones que Pablo le da a Timoteo, he tomado algunas de ellas y las he dividido como parte de la estructura del libro. Por eso, en primer lugar, por ejemplo, el capítulo 1, yo lo he llamado No te avergüences. Y como un subtítulo pudiéramos decir Fidelidad y Valentía. Fidelidad y Valentía. Recuerden, el tema de la fidelidad ministerial es crucial a lo largo de todo el libro. Y en este caso en particular se resalta el hecho de cómo Timoteo debía ser un hombre valiente y no actuar en cobardía y no avergonzarse del Señor. Por eso tomo esa exhortación particular y la resalto aquí. De manera que mi primer capítulo o el primer capítulo, capítulo 1, versículos 1 al 18, lo he titulado No te avergüences, fidelidad y valentía. Los tiempos que se avecinan a Timoteo, le está diciendo Pablo, están llenos de peligros, llenos de oposición y tú tienes que prepararte. Dice el versículo 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo inicia inmediatamente con su tema. Pablo inicia inmediatamente con el punto de cómo ser nosotros fieles en medio de tiempos difíciles. La fidelidad ministerial es crucial. Dios no quiere que le sirvamos de cualquier forma. Pablo está a punto de culminar su vida y lo que él quiere dejar como legado a Timoteo es fidelidad, fidelidad, fidelidad. Pero debió ser muy adelantador para Timoteo escuchar que él no se había colocado a sí mismo en el ministerio, sino que fue Dios que lo puso allí. Por eso él dice, el don de Dios que hay en ti. Esa confirmación de que él no se puso en esta labor tan exigente, sino que fue Dios mismo que lo puso. Y por tanto, podemos esperar de Dios precisamente lo que necesitamos y lo que nos hace falta para poder llevar a cabo esa obra. En el versículo 9, Pablo hace referencia a la salvación que hemos recibido y que es la que proclamamos en el evangelio que Dios nos encargó. Dice el versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Y Pablo, vamos a ver a Pablo, traer el contenido del evangelio vez tras vez, la importancia y la relevancia del evangelio vez tras vez. Debemos ser fieles, debemos preservar el evangelio, ser fieles al proclamar el evangelio, ser fieles al administrar el evangelio. Esa es nuestra labor, esa es nuestra encomienda. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, si el evangelio es eso, si la salvación vino por el medio del evangelio, si el evangelio abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, vale la pena sacrificarnos por ese evangelio. Vale la pena predicar sin temor. Hubo un evangelio que hace todo eso. Vale la pena predicar a otros el evangelio que hizo eso con nosotros mismos. Y es la única solución para el problema principal que los hombres tienen. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía y de denuedo para poder proclamarlo y predicarlo. Sí, sí, Timoteo, yo estoy a punto de dar mi vida por ese evangelio. Pero no te avergüences, no te atemorices. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y esa es la exhortación que Timoteo está recibiendo. No era el carácter natural de Timoteo lo que debía gobernar su vida, porque naturalmente él parecía ser alguien más bien inclinado al temor. Por eso dicen, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quizás naturalmente él no tenía el arrojo que un apóstol Pablo quizás tenía. Pero el punto es que nosotros no tenemos que desempeñar el ministerio en base a nuestras capacidades naturales, sino en base a la capacidad que Dios nos da por su Espíritu Santo. Esa es la esperanza, esa es nuestra esperanza, el que Dios mismo nos capacita. Es ahora por el Espíritu Santo que hacemos la obra que se necesita. Y es interesante ver que al final de la epístola a los hebreos se habla de que Timoteo pudo salir de la cárcel. O sea que él estuvo aún preso por causa del evangelio, por predicar el evangelio de Jesucristo. Él llegó a mostrar valentía y fue apresado. Participó en las aflicciones por causa del evangelio. No solo no se avergonzó, sino que se enorgulleció tanto del evangelio que lo proclamó valientemente aunque tuviera que ser encarcelado. Porque el poder de Dios puede tomar a hombres débiles y hacer los instrumentos de proclamación del mensaje de Dios. El amor de Dios puede tomar a hombres egoístas e impulsarles a compartir por amor las buenas noticias de salvación en Jesús. El dominio propio puede hacer que pecadores redimidos den muerte a sus pasiones con el fin de que vivan para Cristo y lo proclamen a los demás. Y eso es lo que estamos viendo a Pablo instruir a Timoteo a hacer. Y Pablo da su propio ejemplo. En el versículo 11 del capítulo 1 dice, Para lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y Pablo le pide que no se avergüence. Y él mismo dio el ejemplo al respecto. Pero él no iba a estar ahí por mucho tiempo más. Timoteo, ahora te toca a ti llevar a cabo esta labor. En el versículo 13 dice, Y es digno de notar la manera en que Pablo designa el evangelio aquí. Por un lado lo llama la norma de las palabras sanas y por el otro lo identifica como un tesoro o un depósito. El evangelio que Dios nos dejó tiene un contenido. Hay una norma de sanas palabras. Y todo aquel que lo proclame tiene que mantenerse fiel a ese modelo, a ese contenido. Retén esa forma. No tenemos derecho a adaptarlo. Es un contenido que debe ser protegido como se cuida un tesoro, Timoteo. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el maligno para atacar el evangelio del Señor? Por un lado ha buscado por todos los medios de tergiversar ese evangelio. De adaptarlo a los gustos de los pecadores. Y por el otro ha intentado falsificarlo. Como se falsifican las joyas valiosas. Pablo menciona el caso específico de Figelo y de Hermógenes en el versículo 15. De cómo algunos le dieron la espalda también. Y en el capítulo 4 él va a mencionar el caso de Demas. Alguien que fue un colaborador cercano de Pablo y que luego lo abandonó. O sea, los riesgos están presentes. Timoteo, tienes que ser fiel hasta el final. Recuerden, Pablo está llegando al final de su vida. Dice, yo he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Yo fui fiel hasta el final. Timoteo, debes tú también ser fiel hasta el final. Porque otros no lo han sido. Pero además de los ejemplos negativos, encontramos el ejemplo positivo de Onesíforo al final del capítulo 1. Un hombre muy poco conocido, pero cuya actitud debía servir de gran estímulo a Timoteo. Un ejemplo digno de ser imitado. Observen lo que dice. Esta sección es fácil de leerla y pasarla rápidamente por alto. Pero dice en el versículo 16, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Porque muchas veces, no pocas, muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, que en medio de Pablo no caer en gracia de parte de las autoridades romanas ni judías. Sin embargo, Onesíforo podía identificarse con Pablo sin avergonzarse. Y le ministró en circunstancias desfavorables. Y dice, antes bien, cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló. O sea, buscar a alguien que está preso es buscar a alguien que ha caído en desgracia. Y Onesíforo, sin embargo, buscaba a Pablo. Dice que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Fue alguien que también sirvió muy fielmente en Éfeso. Y Timoteo conocía de la fidelidad de este siervo de Dios. O sea, que hay ejemplos negativos, ciertamente. Algunos que abandonaron a Pablo, pero hay ejemplos positivos. Que deben animar el corazón de Timoteo a leer esta carta. Pero en la segunda parte de la estructura, que recuerden, estoy tomando exhortaciones de las que Pablo trae a Timoteo como encabezado. Ahora escojo la expresión sufre penalidades. Y esto abarca el capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuyo subtítulo nosotros podemos llamar fidelidad y sufrimiento. Fidelidad y sufrimiento. Sufre penalidades. El evangelio es de tal importancia que nosotros debemos asegurarnos de traspasarlo a otros que continuarán proclamándolo después de nosotros. Por eso el texto que nosotros leíamos al principio. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero Pablo inmediatamente vuelve a concentrarse en Timoteo una vez más. Y le dice lo que él mismo debe hacer y debe ser y hacer. Él presenta tres imágenes o tres comparaciones para que podamos comprender mejor la naturaleza del evangelio. Sufre penalidades. Tú tienes que estar preparado para padecer por causa del evangelio. Primero, la imagen del soldado. La imagen del soldado. La imagen del soldado que viene principalmente a nuestras mentes no debe ser la de alguien que está simplemente descansando en una playa. Es alguien que puede estar en medio de una guerra, que debe estar alerta, que debe estar entrenado físicamente para responder a situaciones de mucha demanda. Y Pablo dice, el Timoteo, el ministerio es similar a un soldado, a la labor que hace un soldado. Dice, versículo 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que los reclutó como soldado. En otras palabras, ¿qué hacen los estados? Los estados sostienen, soportan, apoyan a sus soldados para que ellos no tengan que estar haciendo mil cosas. No, es que tengo que trabajar de 8 a 5 y yo solamente voy a poder pelear si es después de las 6 de la tarde. No, lo que está diciendo es, esta es una persona que está con toda su atención dedicada a esta situación de guerra, a esta batalla. El soldado sufre penalidades, por eso dice, sufre penalidades como buen soldado. Es alguien que está dispuesto a seguir las órdenes del comandante sin importar las consecuencias, porque el gran deseo del soldado es complacer a su comandante, seguir las órdenes. Él no está para cuestionar las órdenes, sino para seguir las órdenes. Y ese es el ejemplo que Pablo utiliza aquí, inspirado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, la imagen del atleta, la imagen del atleta. Dice, versículo 5, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Y lo que un atleta tiene que sacrificar para poder cumplir sus sueños son muchas cosas. De seguro que el anuncio de la posposición de los Juegos Olímpicos debió desanimar a no pocos atletas, porque tienen meses y años preparándose para un evento como este. Y luego decirles que no podrá ser celebrado este año es algo serio en sus propias vidas, por la cantidad de sacrificios que tienen que hacer. Tienen que prepararse corporalmente, tienen que prepararse y entrenarse para la disciplina a la que están dedicados. Y resulta que Pablo compara la obra del ministerio a lo que un atleta hace. Y ese atleta hace sacrificios y él compite, y de acuerdo con ciertas reglas, hay sacrificios que hacer. Hay una meta a la que el atleta mira, y nosotros también debemos mirar esa meta. Y en base a esa meta, impulsarnos a seguir adelante. Timoteo, Timoteo, vas a enfrentar dificultades. Debes seguir entrenando, a pesar de todo, porque lo que queremos es llegar a esa meta final. Y ese es el impulso que como siervos de Cristo debemos de tener. Y en tercer lugar encontramos la imagen del labrador. Versículo 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Si queremos la recompensa de cosechar los frutos, primero hay que arar, sembrar, regar, abonar y cuidar. ¿Cuánto quisiéramos que de repente todo comenzara con un árbol, una planta, un arbusto que ya tiene todos los frutos colgados? No, primero hay que preparar la tierra, hay que poder colocar la semilla, hay que regar, hay que cuidar, hay que abonar y estar pendiente de las plagas. Y luego, tiempo después, dependiendo de lo que estemos cultivando, poder cosechar los frutos. La obra del ministerio es similar. Hay cosas, frutos que no vemos inmediatamente. Hay muchas cosas en las que tenemos que ejercitar paciencia para poder esperar los frutos en el Señor. Pero primero que hay, una labor ardua, hay una labor difícil. Pablo, lo que está diciendo aquí es el ministerio, es un trabajo arduo. Es un trabajo agotador, agonizante. De manera que esa agonía es parte del servicio del Señor y lo hacemos por amor a nuestro Señor. Por amor al pueblo de Dios, por amor a los perdidos, por amor al Evangelio. Es ese tipo de trabajo fatigoso. Sufre penalidades conmigo. Y luego Pablo le dice en el versículo 9 del capítulo 2, por el cual sufro penalidades. No solo le exhorta a Timoteo a sufrir penalidades, sino que él da su propio ejemplo. Dice, yo sufro penalidades. Yo no te estoy pidiendo algo a ti en lo cual yo no estoy dispuesto a padecer. Dice, yo sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y eso es un gran estímulo. Pablo podía, por así decirlo, trabajar aún a distancia en el ministerio. Ahora que nosotros estamos con esto del distanciamiento social y que muchas cosas no podemos hacer como antes. Entonces, bueno, en algo estamos parecidos a Pablo. Pablo estaba apartado allí en la cárcel, pero la palabra de Dios no estaba presa. Él estaba orando, él estaba dirigiendo los movimientos de cómo debían seguir a hacer las cosas. Y seguía estimulando a Timoteo para que otros que sí podían tener oportunidades hicieran la obra del ministerio. No todas las iglesias podrán hacer lo mismo, no todos los siervos de Dios podrán hacer lo mismo. Pero todos estamos detrás de lo mismo que la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la expansión del evangelio. Timoteo, no te equivoques en cuanto a la naturaleza del ministerio cristiano. Tarde o temprano, de una forma o de otra, sufriremos penalidades por causa del evangelio. Hay un precio que pagar si de veras queremos ser fieles a Cristo y al evangelio. Versículo 11, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Lo que nos impulsa es la fidelidad de Dios. Y si Dios siempre será fiel, nosotros también debemos serlo. Y esto debe ser un estímulo para nosotros poder seguir adelante como lo debió ser para Timoteo. En tercer lugar, en nuestra estructura, otra palabra de exhortación, procura con diligencia. Procura con diligencia. Y aquí quiero englobar los versículos 14 al 26 del capítulo 2. Capítulo 2, versículos 14 al 26, fidelidad y ministerio. Recuerden, siempre estoy usando la palabra fidelidad, fidelidad y ministerio. Aunque no de la misma manera, esta sección contiene sus propias imágenes, como la que vimos en la sección anterior del soldado, el atleta, el labrador. Aquí tenemos imágenes que identifican la labor ministerial. Y la primera que vemos es la imagen del obrero, que está en el versículo 14. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Timoteo, asegúrate de esto. Eso es algo que tú tienes que hacer con toda diligencia, con todo esmero. Que cuando tú llegues al día del juicio, delante de tu Dios, tú seas aprobado por él. La aprobación principal que debemos anhelar como siervos de Dios es la de nuestro Señor. Nuestro deber es ser fieles a él y ser fieles en la manera en que manejamos su palabra. Y Timoteo está siendo exhortado a esto. Manejate como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Predicar la palabra de Dios de manera responsable es un trabajo arduo, es un trabajo de obrero. Es un trabajo que debe ser hecho con diligencia. La negligencia puede tener consecuencias funestas si hablamos de lo que un médico hace, de lo que un ingeniero constructor hace. Pero también tiene consecuencias funestas y a veces eternas cuando el siervo del Señor hace la labor en que se le ha encomendado de una manera negligente. De manera que esta obra del siervo del Señor es un trabajo que amerita mucha precisión. Y aunque tú no seas predicador, si tú lees un libro sobre predicación, yo estoy seguro que tú vas a terminar apreciando más la labor que los predicadores llevan a cabo. Porque nosotros no podemos crear nuestro mensaje. Estamos simplemente comunicando un mensaje. Somos embajadores de Dios para comunicar el Evangelio, el tesoro que ha sido colocado en nuestras manos. Pablo también utiliza la imagen del utensilio o del vaso en esta sección. Los versículos 20 y 21 dice, Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahora, la importancia de vernos como meros instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no somos quienes para levantarnos por encima del Señor, sino que debemos ser como Juan el Bautista, que nosotros mengüemos para que él crezca. Somos meros instrumentos en las manos de Dios. Y eso debe llevarnos a ser el tipo de instrumentos que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, limpiarnos de todo lo que es indigno. Decía Robert Mary Maché, un siervo de Dios del pasado, lo que Dios bendice no son tanto los grandes talentos como la gran semejanza a Jesús. O sea, ¿qué es lo que Dios usará? ¿Qué es lo que Dios destacará? Dios no quiere que simplemente se diga, wow, qué logros tiene, qué capacidad tiene aquel siervo de Dios, sino que tanto refleja el carácter de nuestro Señor. ¿Qué tipo de instrumentos somos? ¿Somos vasos para honra, útiles para el Señor, preparados para toda buena obra? Eso es lo que está en juego aquí. Y finalmente encontramos la imagen del siervo, del siervo, versículos 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El siervo del Señor no debe tener este carácter, sino este otro. Y una vez más, insiste en el punto de cómo debe ser alguien sufrido, es parte de ese tema del libro que estamos viendo, fieles en medio de la persecución, fieles en medio de la oposición. De hecho, ahí dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, se opondrán, pero hay una manera de lidiar con esa oposición. Y es lo que le están diciendo aquí a Timoteo. Lo que buscamos es la salvación, no ganar argumentos. Pablo no solo da importancia al contenido del evangelio, sino también a la forma en que nosotros lo compartimos. Pablo no estaba sufriendo por el evangelio, por ser un malhechor, o por ser un pendenciero, o por ser alguien que quería ganar argumentaciones. No, 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 no. Él quería ser fiel al evangelio. El ministerio incluye equipar a hombres para la obra del Señor, lo que vimos en el capítulo 2, versículo 2. Pero también incluye la evangelización, que es lo que está destacando aquí esta sección. Y estimular a los santos a la evangelización. Sí, Timoteo, ocúpate de buscar hombres fieles, traspasa el evangelio a ellos, pero también busca la manera de, con el espíritu apropiado, convencer con el evangelio. Por si quizás Dios le concede que se arrepientan, que debe ser el anhelo de nuestro corazón. Pero son muy diversas las responsabilidades de los siervos de Cristo. Y volviendo a eso de las figuras que representan el ministerio cristiano en este capítulo, dice Roger Crookes, dice él en su libro, un señor, un plan, un pueblo. Por ejemplo, implícito en todas estas metáforas está la idea de la disciplina personal o dominio propio. Una multitud de cosas demandan la atención del ministro y una multitud de personas están listas para decirle lo que debería estar haciendo. Mantenerse enfocado en agarrar al Señor exige disciplina personal e incluye el utilizar la palabra más difícil de decir, no. Cuando las cosas están lentas, difíciles y aparentemente no van a ninguna parte, es tentador subirse en el último vagón y adoptar modas no bíblicas. Se necesita mucha disciplina personal para mantenerse haciendo la obra de Dios a la manera de Dios, sabiendo que eso no le va a conseguir el éxito instantáneo que a él le gustaría y que los demás exigen. Dado que los ministros no tienen a nadie que los chequeen, la disciplina personal es necesaria para el trabajo duro y para no desviarnos por las sendas de la pereza. Pablo está instruyendo a su hijo Timoteo y él está a punto de partir y él está trayendo todo este cúmulo de exhortaciones para mantener a Timoteo por el criel correcto. Y Timoteo debía asumir el compromiso que tenía por delante con absoluta responsabilidad y fidelidad. En cuarto lugar, en nuestra estructura, en cuarto lugar, otra exhortación. Persiste en lo que has aprendido. Capítulo 3, versículos 1 al 17, todo el capítulo 3. Persiste en lo que has aprendido. Fidelidad y sana doctrina. Fidelidad y sana doctrina. Lo primero que aparece en esta sección es una información que Pablo considera que es crucial compartir con Timoteo. Los primeros cinco versículos, cuando les dice de los tiempos peligrosos, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evita. Ciertamente, no es un llamado muy anhelable, ¿no?, el poder tener que ministrar en medio de personas de esa calibre. Esa expresión, los últimos días, no significa los días inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, sino todo el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero Pablo está haciendo referencia a un tipo de hombres con los que Timoteo iba a lidiar en sus días. O sea, que iban a estar presentes desde sus días. Por eso les dice en el versículo 5 a los tales, evita. Ellos iban a estar presentes en los días de Timoteo. Le había tocado a Timoteo ministrar en medio de una cultura narcisista, materialista y hedonista. En una cultura cuyos tentáculos habían llegado a penetrar incluso dentro de la religión. Por eso dice que ellos tendrían apariencia de piedad, pero que no estaban viviendo el poder de la piedad realmente. Y esto era una muy buena razón para Timoteo ver la necesidad de la fidelidad en el ministerio. Porque no podemos, no debemos acomodarnos a la cultura, sino ser fieles al evangelio en medio de la cultura donde Dios nos haya colocado. Algunos habían empezado a comprometer el evangelio y solo les interesaba dar una impresión de piedad y no ser realmente piadosos. Gente que dice estar a favor de la verdad, pero como dice el texto, en realidad lo que hacen es oponerse a ella. En el versículo 8 del capítulo 3 dice, así como Hannes y Jambres, esto no es teoría nada más, esto ha pasado en la historia. Así como Hannes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. El ministerio no va a ser algo a lo que siempre vamos a encontrar personas que van a ser favorables al evangelio. Va a haber oposición. Timoteo, va a haber oposición. Y en medio de ese escenario, Timoteo tenía que ser distinto. En el capítulo 3, versículo 10 dice, Timoteo no te equivoques. Contigo no será diferente. Me han perseguido a mí. Perseguieron al Señor. Me han perseguido a mí. Y tú sufrirás persecución. Todos los siervos de Dios, de una manera u otra, sufrirán persecución. No importa cómo esté la cultura, el evangelio de Dios no cambia. Nunca debe ser adaptado y cambiado para agradar a los hombres. Y los que proclaman el evangelio deben ser fieles a su mensaje, aunque acarree persecución. Pero Pablo vuelve a presentar otro contraste similar en los versículos 13 y 14. En el 13 nos habla del mal de los tiempos. Dice que los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el versículo 14 nos dice que el siervo de Dios debe ser muy diferente. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. De manera que, ¿a qué debe ser fiel el siervo de Dios? Y aquí entramos en esa sección tan conocida, tan famosa, de 2 Timoteo, que son los versículos 15 al 17 del capítulo 3, los versículos finales. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Dice el versículo 15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa expresión, sagradas escrituras, hace referencia al Antiguo Testamento, al que Timoteo tuvo acceso. Pero es el mismo Pablo que en 1 Timoteo 5, 18 cita a Lucas y lo identifica como escritura, lo que Lucas había escrito. De manera que para nosotros, bajo el Nuevo Pacto, la expresión incluye toda la escritura. Es Dios, amados hermanos, por medio de su palabra, quien hará la obra que queremos ver realizada en el corazón de los pecadores. Hermanos, la palabra de Dios hará la diferencia en tu vida y la mía. La palabra de Dios hará la diferencia en aquellos a quienes ministramos. Sean nuestros familiares, nuestros hijos, sean nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, sea quien sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra de Dios es útil, tiene su origen en Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amados hermanos, estos son días excelentes para nosotros escudriñar las escrituras. Si hay algo que hará la diferencia en nuestras vidas, es la escritura. Y Timoteo tenía que saberlo y todos nosotros debemos de saberlo también. Si de algo vamos a ser de utilidad para otros, tiene que ser en dependencia del Espíritu de Dios, utilizando la escritura que el Espíritu nos ha dejado. Es Dios, por medio de su palabra, que hará la obra que queremos ver en el corazón de los pecadores. Si un ministerio va a ser fiel, si un ministerio va a ser fructífero a la manera de Dios, nosotros tenemos que anclar ese ministerio siempre en la palabra de Dios. Y hay algo que Timoteo tiene que hacer con ella y Pablo nos lo dice en la siguiente sección. Pero quiero aprovechar, antes de ver esto, la mención de lo que Timoteo aprendió en su niñez con algo que también Pablo dice en el capítulo 1. Y yo no abrí en ese momento que mencionaba el capítulo 1. Pero en el capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, yo doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por un lado, Pablo menciona a sus antepasados una obvia referencia al judaísmo. El cristianismo no constituía una nueva religión, sino que era la continuación de lo que el Antiguo Testamento nos enseña, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Fueron los judíos los que se desconectaron de la religión verdadera al rechazar al Mesías. Lo que nosotros tenemos en las Escrituras, a ver todos estos libros que hemos estado viendo en este curso, del libro de Dios, libro por libro, lo que estamos viendo es la interconexión que hay en todo el contenido de las Escrituras. Todo eso que vimos en el Antiguo Testamento tiene relación con lo que vemos en el Nuevo Testamento. No es una religión nueva. Y por eso Pablo usa este lenguaje. Pero por otro lado, observamos la labor que estas dos mujeres, la madre y la abuela de Timoteo, realizaron. Y la labor crucial que fue para la misma salvación y el ministerio de este hombre, como Pablo lo cita aquí. De manera que esto debe servirnos de estímulo para nosotros imprimir esa fe en aquellos a quienes tenemos la oportunidad de compartir. Es posible que te sientas sobrecargado, sobrecargada en estos días. No solamente tienes que hacer quizás las cosas que normalmente haces, sino que ahora se multiplican más porque los hijos están más tiempo en casa. Y ahora están teniendo escuela en el hogar y hay que incluir más cosas de las que antes hacías. Pero no pierdas de vista las oportunidades que Dios nos da para poder compartir este Evangelio, estas sagradas Escrituras, con aquellos que están a nuestro alrededor. De manera que podamos nosotros usar este ejemplo de la madre y la abuela de Timoteo como un estímulo para nosotros también, confiando en Dios, usar la palabra de Dios en la vida de los nuestros. Pero finalmente, y digo finalmente, no porque sea la última sección, sino la última del meollo de exhortaciones, está, predica la palabra. Capítulo 4, versículos 1 al 8. Luego hay una sección final que es las notas más personales, como veremos. Pero aquí dice, predica la palabra. Capítulo 4, 1 al 8, fidelidad y predicación. Fidelidad y predicación. Si tenemos estas sagradas Escrituras, cuyo origen está en Dios y que son capaces de hacer todo esto, que son útiles para esto, entonces nuestra misión como siervos de Cristo es predicar la palabra. Y nuestro deber es dejarnos predicar esa palabra. Si el destino de los hombres depende de lo que hacen con esa palabra, ¿de qué manera debemos predicarla? Y Pablo le dice a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Con mucha, no con poca paciencia e instrucción, con mucha paciencia e instrucción. Si creemos eso de la palabra de Dios, hagamos esto con la palabra de Dios. La palabra debe ser predicada con un gran sentido de urgencia. La oportunidad de salvación no durará para siempre. La gente muere y más veces de lo que quisiéramos admitir, mueren sin Cristo y en perdición. Y nosotros tenemos el mensaje en nuestras manos. Se nos ha encomendado para hacer algo con él. La realidad es que muchos no creen a Dios, ni creen a su palabra. La palabra y la opción en la que los hombres se refugian es una gran maldición para sus almas. Y eso debe ser motivo de tristeza para nuestros corazones. Los versículos 3 y 4 lo dicen de esta manera. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Personas como tú y como yo, aún personas a veces muy inteligentes, terminan creyendo lo que Dios considera mitos. Apartan sus oídos de la verdad y creen lo que no es. ¿Cuántos hay que creen la mentira de la evolución o de que el mundo se hizo a sí mismo o de que es simplemente el resultado de una explosión galáctica y viven sus vidas de espaldas a Dios por esa creencia, en ese mito? Muchísimos documentales expresando mentiras como si fueran verdades y las personas las creen. Amados hermanos, tengamos por un grandísimo privilegio el que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos, que podamos leerla, que podamos estudiarla, que podamos meditarla, memorizarla. Es un privilegio enorme al ver a tantos que se refugian en lo que no es y que terminan creyendo en mitos. Y ante esa realidad, dice en el versículo 5, Pablo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y finalmente, en la sección final hay exhortaciones, cosas que Pablo menciona de personajes aquí y allá. Simplemente dice, procura venir a verme pronto. Lo que yo he llamado fidelidad y amistad. Y podemos ahí catalogar los capítulos, el capítulo 4, versículos 9 hasta el 18, el final. Fidelidad y amistad. Procura venir a verme pronto. Timoteo era amigo del apóstol Pablo. Pablo, Timoteo debió ser de gran utilidad y bendición para el alma del apóstol Pablo. Procura venir pronto a verme. Pablo quería estar con Timoteo. Todos nosotros necesitamos a un Timoteo, a alguien que también esté a nuestro lado. Nosotros tenemos al Señor. El mismo Pablo dice, todos me dejaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me confortó, me consoló, me fortaleció. Esa es una realidad. Pero no es menos cierto que también nosotros necesitamos a veces personas que de carne y hueso estén al lado nuestro cuando estamos pasando por esos momentos de dificultad. El apóstol Pablo comparte con Timoteo que ciertamente habrá momentos difíciles por delante, pero nosotros tenemos fortaleza en Dios. Él les dice en el versículo 17, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Y por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque Pablo quiere que Timoteo aprenda a no huir ante los problemas, sino a fortalecerse en Dios ante los problemas. Él les dice por eso, sé valiente, sufre penalidades, pero nosotros tenemos recursos que el mundo no nos los da, pero sí están en Cristo Jesús. Dios fortaleció a Pablo. Y lo que él le dice a Timoteo es, Dios debe fortalecerte a ti. Se lo dijo en el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Adivinen dónde nosotros debemos fortalecernos también. Para las cosas que vienen a nuestras vidas, para las cosas que vendrán a nuestras vidas, debemos también encontrar nuestra fortaleza en la misma fuente que es el Señor. Fortalécete en la gracia que hay, gloria a Dios que hay, la gracia que hay en Cristo Jesús. No que hubo ni que habrá, que hay en Cristo Jesús. Ahí está la fuente inagotable de fortaleza para nosotros pasar por las cosas que vengan a nuestras vidas y a nuestros ministerios en los años por venir. Pero no quería dejar de mencionar al concluir el versículo 8 del capítulo 2. Pablo llama a Timoteo a acordarse de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. ¿De qué se trata todo esto? Esto se trata no del apóstol Pablo, esto no se trata de Timoteo, esto ni siquiera se trata del evangelio en sí mismo externamente, esto se trata del contenido del evangelio que es Jesucristo. Timoteo debía mantener su mirada en Jesucristo y tú y yo también tenemos que tener nuestra mirada en Jesucristo. A lo largo, ¿cuál es el rol, el papel que cumple este libro en las Sagradas Escrituras? Bueno, que ahora Dios ha dejado a una iglesia para realizar una misión en el mundo y nosotros tenemos que cumplir esa misión como siervos fieles de Jesucristo. Pablo fue fiel y aquí lo vemos instruyendo a su hijo amado para que también sea fiel en el ministerio. Y a nosotros, a ti y a mí, nos corresponde ser fieles hasta el final. Todavía no hemos llegado. Llegará el momento cuando como Pablo también se acabará nuestra carrera, se acabará la pelea y partiremos a la gloria. Mientras tanto, debemos fortalecernos en Dios para poder ser fieles hasta el final. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. El Señor bendiga su palabra en todas nuestras vidas y esperamos vernos por esta vía hasta la próxima clase, que sería el libro de Tito, que recomiendo que lo leas. El Señor les bendiga y les guarde a todos. Les amamos. El Señor les bendiga y les bendiga y les bendiga.